Mirá, quería mostrarles un poquito, eso es lo del fiesta, ¿se acuerdan cómo estaba? Destruido y bueno, mal hecho. Ese es el resorte que le voy a poner, ahí tengo el amortiguador para armar, he limpiado las piezas, el tope de goma que lo corte un poquito, y el amortiguador pintadito con el fuello, el tope, el resorte, mirá el asiento como queda perfecto en el plato, eso lo voy haciendo con un soplete, voy calentando y voy trabajando con la morsa, ya en algún momento se los voy a mostrar, he subido un poco de eso, tengo un video de un Pebuyo 308 que lo hice en los asientos de los resortes de atrás, en lo adelante es similar el trabajo, hay que hacer que el resorte asiente bien acá en el plato, en la parte que trabaja, y ya si lo calentamos por acá, ya no serviría porque se pasaría para abajo, acá se puede calentar porque asiente acá en el plato no se va a romper, no se va a zafar, pero bueno, era más que todo para mostrarles un poco eso, miren cómo está quedando ese trabajo, el amortiguador, está para armar el otro, y eso es lo que tenía, que dicen ustedes, hay diferencia, este no tiene el fuello, el tope está destruido, miren cómo se ríe la macarapodina, lo que está mal en el asiento, bueno, nos vemos amigos, ya les voy a seguir trayendo rositas buenas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!